Exactamente, el local va a pasar por el costado de la planta de gas, que siempre se hizo, nada más que a veces se habilitaba, a veces no se habilitaba esa entrada, pero el local, en estas circunstancias, va a entrar por el costado de la planta de gas y por las boleterías, que son las boleterías habilitadas para toda la gente, ahí entra la hinchada de visitantes. Mirá, el tema, esto es así, o sea que cuando vos trabajás seriamente en la parte deportiva, en la parte dirigencial, y eso te tiene que dar frutos, porque cuando vos sos serio y tenés los logros, vienen solos, simplemente tenés que darle la trascendencia que corresponde, o sea que, bueno, nosotros estamos en esto y dijimos de un primer momento vamos a participar, vamos a ver qué podemos hacer, y bueno, ahora estamos en la frutilla que queremos del postre, que van a ir a hacer, o sea, ya está, el partido final, como todos nosotros queremos llegar a lo más alto. Sí, porque se eligió bien, se había elegido bien, a pesar que, como sabe la prensa, como saben todos, que nosotros se lo fueron un par de jugadores, pero nosotros habíamos elegido 25 jugadores, en el cual, al tener la merma de unos valores que se fueron, los que estuvieron, los que fueron elegidos, todos respondieron a la altura de lo que se pretendía el club. Bueno, Walter, yo me imagino que no va a querer decir esto, pero, ¿algún resultado para el domingo? Sí, esperemos que nosotros nos vaya bien, porque creo que en el fútbol hay que ser, hay que ser, tener el resultado, festejar con el resultado opuesto, o sea que, bueno, esperemos que el domingo, después de la una en la tarde, nosotros podamos estar saltando, pero son 11 contra 11, y el deporte te da, hoy te da, mañana te quita, es una cosa que hay que vivir.